Bienvenidos. A continuación les traigo la 30 recopilación de ovnis, algunos les parecerán reales y otros no, al final ustedes tendrán la última decisión, espero sea de su agrado. ¿Están los caballos o qué? ¿Están los caballos? ¿Están los caballos o qué? ¿Están los caballos o qué? ...ciambia de los gatos... ...en el marco de los gatos... ...a partir de una cosa... ...y si mirá... ...y si como un esteroid... ...llosos rápidos se grabe esta vaina, mira como te mohon... Ya va. Voy, 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 ya va. Tómalo, tómalo un platillo. Ya va. Mierda. Pararse allá. La verdad. Regiorada. Santa Contra. Cruz. 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 Amén. 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 Look what is that why is it three lights? What is that? Mom what is that? Oh my God oh my God I can't believe it. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¿Qué es la energía? Eso es todo amigos, suscríbanse, chequen mis otros vídeos, hasta la próxima.